Frena de eso, noticia. Bueno, como es conocimiento de ustedes, el Ministerio de Trabajo, Universidad por la Empresa, nos salió con una patraña con jugada sucia, ya que en la noche de ayer, a la hora de las 10 de la noche, nos salió con una cláusula de un 7.5%, después a las 12 de la noche, nos salió con otra cláusula, de lo cual dicen que cometieron un error, y la cláusula es un 14%. Nosotros empezamos a negociar con ellos, y bajamos hasta un 12%, que era nuestro piso. La empresa, muy hábilmente, buscó su artimaña con el Ministro de Trabajo, argumentando que nosotros estamos violentando la mesa. El Ministro llega con un arbitraje forzoso, presentándose al asesor legal del sindicato. A lo cual, el abogado del sindicato les gozó que dicha nota tenía que ser entregada al Secretario General del Ciela, que es el representante legal del sindicato. Más no a él. Hasta el punto que se disgustaron. Bueno, gracias a Dios ya el Secretario había salido del área, porque se encontraba con la presión alta, y había salido a una de las clínicas cercanas a chequeársela. Esto conllevó que a las 7 de la mañana, como dice la ley, que tenían que estar en la urna, ya que el llamado a huelga por el Ciela era para las 7 de la mañana. Tenían que estar ahí, los inspectores con la urna y la papeleta. No se dio. Ellos metieron un arbitraje de hecho, con la complicidad del Mitradel. Los trabajadores, bien asesorados por la base del sindicato, viendo que eran las 7 de la mañana y no llegaban a la urna, tomaron la decisión de parar las ures. Y esta huelga no se va a levantar hasta que se llegue a un feliz acuerdo que cumpla con las necesidades de los trabajadores. ¡Viva el respaldo de los sindicatos clasistas y combativos en este país! ¡Viva! Porque sin lucha, sin lucha, hay victoria. ¡Oh, perplotador! ¡Oh, perplotador! ¡Unibe, semisudor! ¡Oh, perplotador! ¡Unibe, semisudor! ¡Oh, perplotador! ¡Unibe, semisudor! 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 Efectivamente, hemos acompañado el proceso de la negociación. Debo de decir que el sindicato ha sido muy coherente, ha sido muy inteligente, presentando propuestas con sentido, propuestas avaladas en estudios económicos de la misma empresa. Sin embargo, con pena observamos que la empresa ha decidido empujar a los trabajadores al movimiento de huelga. La huelga es un derecho humano, es una pena cuando se tiene que llegar a ello por falta de capacidad de negociación de la empresa, pero lo importante es ver cómo los trabajadores están de pie, defendiendo su derecho, defendiendo el futuro de sus hijos, defendiendo un salario digno para sus familias. Eso es lo que nos interesa. Como ITF, tenemos orgullo de acompañarlos en este momento. Ok, el mensaje es claro. Estamos unidos todos los sindicatos que están aglutinados en FENATIA, que es la Federación de Transporte de Líneas Aéreas, que nos incluye a nosotros un PAC, que somos los pilotos, CIPANAP, que son los auxiliares de vuelo, los mecánicos de aviación y Cielas. Hoy en día, respaldando la lucha de los compañeros de Cielas, que están en una huelga desde las 7 de la mañana del día de hoy, aunque los medios de comunicación y los comunicados por parte de la compañía digan lo contrario. Hemos visto cómo el cerco mediático sigue con nosotros. Estamos aquí demostrando unidad. Hoy, pues, la compañía ha podido sacar su vuelo, ya se ha retrasado porque tienen el apoyo del personal administrativo, pero no creo que aguanten ellos tantos días. El mensaje para la comunidad es que, señores, nosotros lo único que pedimos es que las empresas grandes como COPA, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos se sienten a negociar para sacar un resultado favorable para todas las partes. Porque sin lucha, porque sin lucha, porque sin lucha y la pelea es, y esta lucha no es uno. Y esta lucha no es uno. Y esta lucha no es uno. En primera instancia quiero solidarizarme con la huelga de los trabajadores de Cielas. sé que han sido negociaciones difíciles que se han dado hasta horas de la mañana y no se pudo llegar a un acuerdo por los informes que tenemos por la negativa de la empresa tengo información que citaron ahora en la noche a las partes a negociar creo que hay que asistir los negociadores de Ciela a ver la posibilidad si hay un acuerdo lo más antes posible lógicamente que favorezca o que recoja los intereses que tienen los trabajadores de Ciela eso es muy importante la huelga es el último recurso que usan los trabajadores para lograr mejores salarios mejores relaciones de trabajo y mejores conquistas no es que a los trabajadores les gusta la huelga ese es su último recurso para lograr su objetivo cuando los patronos se resisten a reconocer mejores condiciones repito de trabajo y de salario para los trabajadores así que nos solidarizamos y vamos a estar pendientes de cómo se desenvuelve esta situación ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! 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 ¡Sin lucha